Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a estar jugando a Divinity Original Sin 2, no sé qué episodio, es ya el décimo quizás, más o menos. Y vamos a seguir explorando la isla que ya hemos escapado del fuerte Joy, tío, es que monos me pillé de jugar a este juego, en serio. Bueno, sea como sea, estamos aquí, que si recordáis encontramos algunos tesoros, en la torre está electrificada, también fuimos a buscar un tesoro por ahí. Aquí, luego teníamos, vamos a mirar el mapa, luego teníamos la zona esta de aquí, de por el sur, que es la zona que controlan los esqueletos. Y que al parecer hacia el sur también han de estar los buscadores, y parece que por aquí tenemos una cueva misteriosa y un escondite, que no sé de qué son, pero son señales que tenemos por algún motivo, ¿no? Sea como sea, los buscadores están por aquí, pero está rodeado de la zona de los esqueletos, con lo que no podemos pasar hasta que los derrotemos, y son demasiado duros ahora por ahora. Pero hemos venido aquí a la zona del norte, y hemos descubierto que aquí hay un barco, tíos, pero no podemos acceder a él ni con teleport ni nada, ahora os lo enseñaré. Y luego por aquí había un puntito verde, que creo que es una persona con la que queremos ir a hablar y queremos ir a explorar a ver qué coño es esto que hay aquí, ¿sabes? Y el fuerte Joy, pues bien a la izquierda, que queda bien lejos de donde estamos, y no nos interesa ir ahí para nada. Pero si os fijáis, aquí hay un barco, ¿vale? Aquí hay un barco. No sé quién es, no sé si nos podremos escapar con él o no, supongo que es de los magistrados, pero igual es un barco robado. ¿Quién coño sabe? Pero a mí me da que es el barco con el que nos acabaremos escapando de la isla, cuando finalicemos el acto 1. Eso es lo que yo creo. Y ahora lo que vamos a hacer es venir a exactamente aquí, vamos a mirar objetos por el suelo, no sé, bueno. Vamos a venir aquí, vamos a subir por las viñas. Y aquí en el mapa se ve un punto verde, si os fijáis, hay un magistrado, es un magistrado, tíos. Bueno, os voy a ir explicando ya qué nos ha dicho. Nos ha dicho que por ahí cerca, veis que en el mapa se ve con una molita roja, nos ha dicho que hay un chillón. Y le hemos preguntado qué es un chillón y nos dice que es un hechicero de la fuente que ha sido crucificado y torturado. Un hechicero de la fuente es lo que somos nosotros. Esta tía por eso no parece que sea una magistrada. Y nos ha dicho que mejor no vayamos allí porque es un bicho muy chungo, es un bicho que surge cuando torturas a un poseedor de la fuente, ¿no? Parece ser que lo torturaron algunos magistrados y como prueba de ello, pues aquí hay unos cuantos cadáveres. Esta tía lo está investigando, está investigando qué ha pasado. También nos ha marcado en el mapa un punto donde nos ha dicho que hay una cueva donde hay gente como nosotros reunida. No sé si se refiere a gente que ha escapado o qué coño, pero que vayamos allí y que más tarde ella se reunirá con nosotros y que vayamos a ver a un tal Gareth que quizás esté interesado en nosotros. Más o menos, eso es todo. Vamos a preguntarle más. Vale, nos ha dicho que los que hay en el escondito y que nos ha marcado son buscadores. Es decir, los magistrados que liberan a hechiceros de la fuente y que buscan algún talento especial en ellos. Con lo que no sé, son tan buenos. Simplemente están rescatando a gente o quieren encontrar algún poder oculto. No lo sé, pero son los buscadores. Nos ha marcado el escondito de los buscadores. Dos nuevas actualizaciones de diario. Vamos a mirar. Vale, nada, que nos han dicho que busquemos a un buscador llamado Gareth o si no otro llamado M'Lady que nos podrían ayudar si es que están vivos. Y también nos ha dicho que al parecer intentan proteger la fuente. Estos buscadores intentan proteger la fuente con ayuda de gente con poderes especiales. Se nos guarda la partida aquí. Vamos a... Vamos a coger las cosas que hay por aquí. Esta de flecha. Esto es para crear flechas, supongo. Un magistrado. ¡Uy, alagazos! Botella. A ver, ¿qué más hay? Botella de poción vacía. Vamos a coger todo lo que hay por aquí. Ya que estamos. Botella de poción vacía y otra de flecha por aquí. Vamos a ver si nos quiere ayudar a acabar con el bicho este. Ya hemos tenido a... Ella agrega su atención. Vale. Vamos a intentar ir a por el bicho este. No me fío yo mucho, pero bueno. Una pierna. Pata de conejo. Carne cruda de conejo. A pensar que era una pierna o algo así. ¿Por aquí hay algo más? No, no parece. Vale, vamos a hacer un teleport... Hacia ahí. Vamos a separar el equipo antes. Vamos a separarlos a todos. Yodasto. Vas a usar capa de las sombras para teletransportarte. Ah, es este bicho. Que está aquí crucificado. Vamos a meternos aquí. Diario actualizado. Los chillones. Vamos a mirar. Dice que los chillones son armas vivientes que crujen con la fuente. No acabo de entender esto. Que crujen con la fuente. Y que sería imprudente atacar a los de fútbol. Pero que quizás podemos encontrar alguna manera de acabar con ellos. Y ahora dice que hemos visto un chillón que está crujiendo con la fuente. Y que eliminar esa fuente podría hacerlo inofensivo. Eliminar esa fuente. What the fuck? ¿A qué coño se refiere? Vamos a mirar acciones. Ataque, robar, examinar. Vamos a examinarlo. Nivel 5. No me parece que sea muy fuerte tampoco, la verdad. Bueno, tiene muchas resistencias elementales. Uf. Vale, pero ante el daño físico debería caer. Pero vamos a mirar. Más peligrosos cuando se acorralan. Vamos a mirar. Vale, hemos encontrado unas ruinas con fuego y no sé qué. Y parece que hay alguien luchando dentro. Deberíamos ir con cuidado. Sí, yo opino lo mismo. No sé qué está pasando, pero vamos a intentar acabar con el chillón este. Atacándole por la espalda, al menos de momento. ¿Por qué? Si no, no puede pasar mi equipo. Fíjame. Embráceme. Vale. Vale, a ver, está claro que por el chillón este no podemos pasar con el equipo. Porque está protegiendo esta entrada. Con lo cual hemos de buscar otra entrada. Y he encontrado, tíos, que por aquí... Vamos a coger la calocera esta. Si paso por aquí al lado, hay una liana. Hay una liana por aquí al lado, por la que podemos trepar arriba. Y meternos igualmente en la especie de fortaleza esta que hay aquí. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí... Hay dos grupos de personas. Hay unos aquí, que son magistrados, que en nuestro mapa no aparecen como agresivos. Con lo cual no nos atacarán de primeras. Sin embargo... Sin embargo, sí que me harán un diálogo. Ya lo he probado. Y me harán un diálogo y después me atacarán. Con lo cual es un poco complicado, ¿vale? Me tengo que pegar con ellos y son bastante duros. O sea, no son los magistrados del fuerte Joy. Y son bastante más duros. Y por aquí hay otro grupo de magistrados pegándose con alguien que no sé quién es. Que yo por los diálogos que he visto... Creo que es un buscador que debe haber por aquí contra quien se están pegando. Con lo cual, yo lo que voy a hacer, tíos, es meterme contra los magistrados de la izquierda. Intentarlos pegar y ayudar al buscador. Y luego ya veremos si nos vamos a por los magistrados de la derecha. A ver si luego así podemos tener la ayuda del buscador. Vamos a venir con Adasto. Vamos a hacer su habilidad, esta de la capa de sombras. Vamos a saltar hasta aquí. ¿Quién es este tío de aquí? Es un... ¡Gareth! Es el buscador que nos habían dicho que buscásemos. La tía esa nos había dicho, puedes buscar a Gareth, si es que todavía está vio. Parece que Gareth está metido en un buen lío. Así que vamos a intentarle ayudar a sobrevivir a todo esto. La chica esta con la que acabamos de hablar nos ha dicho que busquemos a un tal Gareth. Que es como el líder de los buscadores o algo así. Y parece que está metido en líos, así que... Vamos a intentarle solucionar el día. Vale, vamos a bajar por esta escalera. A ver si nos ven. Vale, que nos entregamos una causa justa. Vamos a intentar hacer una de nuestras habilidades para meternos en la espalda de los magistrados. A ver si puedo. Me han visto. Vale, vamos a ir con el resto del equipo. Bueno, vamos a intentar meter en el resto del equipo en el veranjenal. Se siguen moviendo. ¿Yodasto está pillando? No, parece que no. Vale. Ven aquí. Vamos a intentar... ...hacer un teleport a algún magistrado y traerlo hasta nuestros dominios. Está fuera del alcance. Está fuera del alcance. No me dejan. Así que lo que vamos a hacer es hacerle el teleport al príncipe rojo. Vamos a hacerlo caer encima de nuestros magistrados. No puedo. Vamos a traer hasta aquí. Para el príncipe rojo me lo han visto, parece ser. Entonces, Seville. Vamos a intentar disparar con ella desde aquí arriba. A ver si puedo. Vamos a intentar hacer un disparo múltiple de estos. ¿Puedo? El objetivo está... El camino está bloqueado. El camino está bloqueado. ¡Mierda! A esta sí que puedo. Vale. Vamos a dispararle. Nice. Y con Logse... Vamos a intentarnos colar por la retaguardia de toda esta gente. Vale. Aquí no necesito sigilo. Me han visto. Vale. Bueno. Empiezo Dasto. Que está un poco tocado ahí ya, de primeras. Tío. Vamos a avanzar hasta aquí. Vamos a hacer una cosa de estas. Vamos a hacer un... Reacción. Vamos a meterlos en la espalda de este magistrado mismo. Vamos a hacer una adrenalina. Vamos a hacerle un ataque. Otro ataque. Otro ataque. Vamos a hacerle... Si aguantan, ¿eh? Los putas. Vamos a hacerle unos tendones de ruptura. Estos magistrados son más duros que los que me he enfrentado hasta ahora. Entonces, tú vas a venirte. Vas a venirte... Vas a venirte hasta aquí. Vas a hacer un ataque de torbellino. Con el cual, pues, golpearás estos dos magistrados. Cosa que está muy bien. Nice. Y vas a pasar turno. Seville. Vas a hacer ataques. Vas a focusearte. El camino está bloqueado. ¿Por qué me pone que el camino está bloqueado y luego me deja disparar sin problemas? No lo entiendo. Y tú, Logse. Vas a tener que irte bajando de un modo u otro. Pero no sé cómo exactamente. Bueno, pues poco a poco irás bajando. No nos queda otra. ¿Y ahora va a Odasto otra vez? Qué nice. Si podemos acabar quizás con este magistrado. Uh, se ha quedado a nada. Si se mueve, está muerto. Qué nulo, se ha suicidado. Vale, otra vez Seville. Qué nice. Qué nice, qué nice. Puedes disparar. No, el camino está bloqueado. No, el camino está bloqueado. Mierda. Vale. Pues hazte una mierda de estas. Puedes moverte un poco. Muévete hasta aquí. Y desde aquí sí que podrías disparar a alguien, supongo. Vale, este mismo. Nice. Ahora ve a este magistrado. A ver qué hace. Le echa pegajos en Seville. Supongo que eso le hace ir más lento. Vale. Mira, vamos a arribar a este cabrón. Vamos a pegarle un buen golpe. Ah, puedo hacerle un aluvión. Vamos a hacerle una por todas, perdón. Que hace que hago mucho más daño que con un ataque normal. Pero gasto tres puntos de habilidad. Nice. Ahora ve a este. Pegado a esto. Logse. Baja hasta aquí. Y que te queda un punto de habilidad. Puedes lanzarle una curación. Vamos a lanzar un alentar. Llega todo mi equipo. No, de a esto no llego. Vale, mira. Vete acercando hasta aquí de momento. Ahora va esta magistrada. Descarga eléctrica, no da a esto. Esto no es bueno. Y se mueve. Y... Restauración en el guardabosques magistrado. Vale. Gareth, haz algo, tío. ¿Qué hace? Oh, vale. Aterriza en la cara esa. Uy, le pega un buen meko. Vale, muy bien. Y otro meko. Muy nice. Muy nice. Tú. ¿Qué vas a hacer? Tienes tres puntos. Yo lo que creo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar en la espalda de este buen hombre. Gastando cero. Le voy a hacer un ataque por la espalda. Y voy a irme con capa de las sombras. Lejos porque no quiero que me maten. Vamos a irnos hasta aquí de momento. Este magistrado se levanta. Sevil, vas tú. Vas a hacer un ataque. Vamos a intentar ir acabando con este tío. Vamos a lanzar adrenalina. Vas a hacer otro ataque. Y otro ataque. Nice. Este que hace. Triturador de tierra no da esto. Bueno, le han lanzado un ataque a distancia, creo. Príncipe rojo. Vamos a hacerle un pisotón a este. Así lo tumbamos. Nos aseguramos de que no haga más movimientos. Muerto. Ay, muerto. Derribado. Y ahora vamos a hacerle un ataque. De hecho, podríamos aprovechar y conjurar un encarnado de sangre, tíos. Vamos a conjurar un encarnado de sangre, venga. Que hará daño físico, que es lo que me interesa ahora mismo. Vamos a hacerlo aquí. Encarnado, tíos. Tenemos un encarnado a nuestro servicio y además va él ahora. A ver qué hace. Ah, soy yo quien lo puedo hacer. Puedo hacer... Nube de mosquitos... Mosquitos... O provocar. ¿Llego a alguien? No, es que no tengo enemigos cerca. Vale, pues mira. Te vas a mover hasta aquí. Vas a hacer un... Provocar. Ah, coño. Bloqueado por armadura física. Qué mierda. Vale, ataque a oportunidad. Nice. Se mueve. No sé dónde está yendo. Vale, no hace nada más. Logse. Hace una restauración a basto que está muy tocado. Nice. ¿Podrías hacerle un teleport? A este magistrado cabrón. Y enviarlo a tomar por saco paco. Aquí mismo. Adiós. Y hoy vamos a hacer una lentara a nuestro equipo. Si es magistrado que es cuerpo a cuerpo, nos tocará los huevos durante un rato al menos. Ahora va Gareth. Vale, pega al inquisidor ese. El encarnado. Barra habilidades. ¿Puedo poner aquí la acción de atacar? No. O sea, solo puedo hacer esto. Qué mierda. No, podría atacarla supongo. Si hago así, por ejemplo. Sí, puedo atacar también. Vale, hazle una nube de mosquitos. Nice. Está engrando. Odasto. ¿Puedes meterte en la espalda esta, tía? Sí. Métete. Y hazle un buen ataque por la espalda. Vale. Ahora el magistrado espadachino. A ver qué hace. Guardia. No puedo hacer mucho más. Está ahí super aislado el tío. Ahí se baja. Ah, vale. Intentará rodear por ahí. Ok, ya veo. Vale. Lo que sé. Puedes hacer un disparo doble para pillar a estos dos tíos. Muy nice. Taque de oportunidad. Nice. Y se va por patas. ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Príncipe rojo. Hazle un ataque a este tío. Vale. Lo que se acaba con él. Muy bien. Y... ¿Podrías hacer una curación de sangre a alguien? No, no me interesa realmente. Vamos a pasar el turno. Ahora va a este tío. A ver dónde va. Vale. Los dos que quedan ya están por aquí. A ver si llega. No, no le puedo hacer nada. Encarnado. Vente para aquí. A ver este qué hace. Este se mueve. Ahí ataco a Dasto. Hijo de puta. ¿Cómo te atreves? ¿Nos podemos meter en su espalda? Creo que no. Vamos a meternos aquí. No sé si cuenta como espalda esto, ¿no? Creo que no, ¿eh? Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Vamos a hacer Adrenalina igualmente. Vamos a hacer otro ataque. Creo que no, no, no. No lo es. Bueno. Está palmando esta, ¿eh? A ver dónde va. Descarga eléctrica en Seville. Lleva el turno de Seville y Seville va a acabar contigo, pero que ya. Ha usado guardia, que zorra. Vale, Seville. Ataca. ¿Quién vas a atacar? Tienes un ataque y un poco más. No llego hasta la... ¿Llego hasta la tía? Sí. Bueno. Pasa el turno. Príncipe rojo. Mente a hacerle un ataque. ¿Puedes hacer algo más? ¿Te queda un turno? No, no puedes hacer nada interesante. Ponte. Logse. Ven a atacar también aquí. Y... ¿Puedes hacer una curación de Sangrodasto? No, no está debajo de Sangrodasto. No, pasa el turno. Ahora este. Adiós. ¿Dónde vas? ¿En serio acabas de meter en pelea a los otros magistrados? ¿Loco? O sea, se acaba de meter en pelea con los cuatro magistrados que había aquí debajo que no se estaban enterando de nada, ¿sabes? Acaba de entrar en pelea el tío contra ellos. Qué animal de cruzco. Qué puto loco, tíos. Suerte que tenga a mi encarnado por aquí y que aún podrá hacer algo. Si es que no lo matan ahora. Está muerto el encarnado, sí. Odasto. Hazlo un... No, no puedo hacerle tendones de ruptura porque tiene demasiada armadura, no me servirá de nada. ¿Este qué hace? Odasto, vale. Seville, venga, vamos a acabar con este cabrón ya. ¡Qué loco, tío! Y estos que vienen a intentar rodear por aquí. Este viene a intentar rodear a la Seville por detrás. Príncipe rojo. Hazle un ataque básico. Y vas a conjurar a un... tótem. A un tótem no, de momento... Pero encarnado tampoco, de momento sigue el atacando simplemente. Vamos a pasar el turno. Qué loco, eh, tío. Qué animal de Cristo. El puto Gareth. Lanzo una granada por ahí que me ha dejado a esto tocadísimo. Con todo en llamas, perfecto. No puedo hacerle curación de sangre o a esto porque no está metido en sangre. Así que vamos a seguirla atacando. Una hostia. Buena hostia. Si es que te mereces morir, Gareth, cabrón, tío. Cabronazo, macho. Bueno, mira, se lanza por el arquero este, por lo menos. Y le mete un buen sopapo, eh. Uh, nice. Esa habilidad del Fénix mola, la podré tener con mi guerrero. Dolor. Bueno, tiene mucha vida el Gareth, eh, parece. Es bastante tocho. O gasto. Puedes meterte aquí. Sí, métete aquí. Usa esta habilidad para hacer más daño. Y le vas a hacer una aluvión de golpes. Y le vas a hacer tendones de ruptura por si decide moverse, morirá. ¿Va él? Uf, casi muere. Aguanta, Odasto. Por los pedos. Vale. Hora de matarlo. Adiós, madafaka. Y por aquí tenías un tío que te estaba intentando rodear, ¿no, Loxe? Sevil, quiero decir. Creo que sí, había un tío intentándonos rodear por aquí. Aquí está, míralo. Pero no llego a darle. Pues, de momento... Tienes dos puntos de acción, ¿no? Pues vete moviendo hasta aquí. Este tío intentará llegar a nosotros. Príncipe rojo. ¿Le puedes hacer un derribo? A Zed no. Vale. Conjura un tótem de sangre. No puedes, mierda. Tenemos que ir a ayudar a Sevil de algún modo, así que... Vete subiendo. ¿Puedes seguir andando? Nice. Vente para aquí. ¿Por este qué hace? Me acaba de matar a Odasto, hijo de puta. Me cago en sus muertos. Vamos a hacer una regeneración Odasto, una resurrección. Es que qué liado, tío, el pavo ese, ¿eh? Qué hijo de puta. Vamos a hacer una curación de sangre. Ahora va este. Está que oportunidad, nice. Lo que ha sentido es que con lo que aguante ese tío, claro, se la suda cuando a cuantos se peguen, ¿sabes? Con lo que aguante el tío. Trozo de hielo. La abrasadora. A ver este. Venga, somos cuatro contragos en el otro lado. Este se puede encargar de estos dos fácilmente. Vente aquí. Haz adrenalina y vamos a meterle tres ataques a este cabrón. Vamos a meterle... Uno. Dos. Tres. Llegas hasta este, a darle. El camino está bloqueado, no llego. Puedes disparar a este por lo menos una vez. Sí. Que no sé si me... Si me beneficia mucho eso. No le hago una mierda. En fin. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Sacrificio de carne. Y vamos a movernos todo lo que podamos hasta aquí, que no quiero que me dé este tío. Vale, va a este magistrado ahora que persigue a Seville. Pero no le podrá golpear, yo creo. Pero ahora se mete... Oh, sí que le ataca. Qué puto. Jodas, tú vas otra vez. Nice. Hazte... Hazle un tendones de ruptura. ¿Puedes? Le queda armadura, no. Así que le queda mierda. Vale. Pues hazle un ataque normal. Vale. Ahora va a este, a ver a dónde va. Me ha matado a Seville, cabrón. Vale. Pura Seville. Pues suscítala, quiero decir. Vale, nice. Y... Vas a pasar el turno. Ahora el guardabosque es este. Que sigue disparando a Gareth. Se hacen primeros auxilios. Logse. Podríamos hacer una curación a Seville. Llegamos. No, está demasiado lejos. Se la podrías hacer a Odasto. O incluso le podrías hacer el toque de descomposición este a este magistrado, cabrón. No. Vale, mira, acércate a él. Hazle el estado de descomposición este. Nice. Y le haces una curación. Así le vamos sacando más vida cuanto antes. Bien. Ahora va este magistrado. No sé si se va a aguantar, eh, Gareth. Esperemos que sí, pero... No las tengo todas ahora, Gareth. Golpe paralizante. Seville. Te has de ir por patas, pero que por patas, pero que ya. Vale, me vamos a hacer sacrificio de carne. Le vas a pegar un tiro a este cabrón. Ah, tengo poción de curación. Nice. Vale. Vas a usar adrenalina. Y vas a... Pegarle un tiro a este cabrón. Vas a irte por patas de aquí. Bien. Y ahora voy a Odasto, Nice. Colócate en su espalda. ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué me haces un ataque de oportunidad ahora de golpe? En fin. Colócate en su espalda. Vas a hacer sacrificio de carne. Vas a pegarle. Una buena hostia de tres. Un aluvión de estos. Vas a hacerle un... Adrenalina. No puedo hacerle adrenalina. Pues hazle un tendones de ruptura. Ahora ve a este magistrado. A ver qué hace. Le hace fortalecer, cabrón. Y se queda ahí. Seville. Vale, pues perfecto. Tú ahora podrías disparar al que hay abajo. Y tumbarlo con una flecha de derribo. No, no llego. No estoy en buen alcance. Y como solo puedo... No puedo moverme este turno. Pues vale, hazlo una... No. Shit. Tampoco llego. Qué mierda. Vale, pues vamos a irnos colocando aquí de momento. Que tendremos mejor tiro a todo, yo creo. Odasto muerto. Príncipe rojo. Ven a atacarlo. Buah, no sé si vamos a poder, eh. Podrías incluso conjurar un encarnado ahora mismo. Aquí. Nice. Y ahora va el encarnado. Aguanta, Gareth. Logse. Pergamino de resurrección, eh. No da esto. Me estoy gastando a saco, eh. Suerte que los puedo crear ahora con... Con fórmulas. Vale, Odasto. Levántate. Y... ¿Qué tienes uno? Pues hace un alentar. Ahora va este. Aguanta, Gareth. Mátalo. Uno menos. Nice. Odasto, tío. ¿Qué vas a hacer? Colócate aquí. Haz un sacrificio de carne. Haz un par de ataques. Haz otro par de ataques. Usa adrenalina. Haz otro par de ataques. Y vete de aquí por patas con capa y daga. Pírate, tío. Me da igual dónde. Simplemente... Vete. Aquí mismo estás bien. Ahora va el encarnado. ¿Tiene armadura física este tío? Sí, mierda. Pues ataca. Si no, le haría un provocar. Ahora va este. Usa guardia. Vale. Al menos no me ha atacado Dasto. Ya salgo. Recibo un ataque de oportunidad. Y me ataca el encarnado. Nice. Sevil. Vamos. Hemos de acabar ya con este de aquí abajo. Sí, ya acabamos. Bien. Qué nice. Qué nice. Qué nice. Qué nice. ¿Y este de aquí llegamos? No, no llegamos. Vale. Pues este objetivo va a ser acercarte lo máximo que puedas. Vente para aquí. Odasto. No me la quiero jugar con Odasto. No quiero palmar. Así que hasta que el Oxe me pueda curar, de momento, mira, me voy a poner aquí. Me voy a guardar el otro punto. Estos arqueros. Vale. Príncipe rojo. Voy a meter un buen palo. Oxe. ¿Puedes lanzar una curación o algo de sangre, tío? No. Mierda. Mira, vete viniendo. Vamos a por el guardia este de mierda que hay aquí arriba. Con ella también. Vas viniendo para acá. Ahora va este. Cúrate, tío. O sal de ahí. O algo. No sé qué, pero algo. ¿Qué? 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 Buena hostia. Vale, se acaba de cargar a mi... Mierda esa. Vamos a atacar con Logse. Con Sevil. Perdón. Buena hostia. Buena hostia. ¿Quién ganará? ¿Garet o el arquero? Está chunga la cosa. Bueno, de esto me voy a ir colocando por aquí. Por si la Logse me puede hacer una buena curación. Me voy a ir acercando un poco. Paso a turno. Príncipe rojo. Oh, este tío... Está sin armadura, ¿no? Ya, diría. Sí. Vamos a derribarlo. Qué nice. Vale, pues este tío ya es historia, se podría decir. Porque le voy a ir metiendo los derribos mientras le ataco y le hago de todo. Vale, vale. Logse. ¿Llegas a la curación? No. Vale. Vete acercando hasta aquí. Con el punto que te queda le puedes hacer una curación de sangre o gasto. ¿Llegas? Porfa. Bien, 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 bien. No las tengo todas sin que Gareth sobreviva, ¿eh? Se levanta. Saltar el espaldo, da esto. Hazle un tendón de ruptura. Aunque este ya no se va a mover más, en verdad, pero bueno. Y hazle un ataque normal. Hazle un aluvión, perdón. Va, ese solo se mueve. Nice. Vale, ahora necesitas de tumbar a este tío. Muy bien. Y hazle un ataque. Adiós, hijo de puta. Vale, con estos ya estamos. Vale. Nice, oda, esto. Júntate al equipo. Haz un descansar. Y vamos a ayudar a... Vamos a ayudar al buen hombre que se ha quedado ahí solo. Todo liado. Ah, ha venido aquí conmigo, ¿sabes? Solo nos queda un magistrado. Ah, se está curando el cabrón. Vamos a acabar con él. Vale. Coño, que está medio muerto. Ojo. Vale, se vil. Muévete hasta aquí. Y ataca. Príncipe rojo. Muévete hasta aquí. Y le haces un derribo y este tío ya no tendría que levantar. Mierda, no puedo. ¿Y con esto puedes? Sí. Nice, al suelo. Este ya no levanta cabeza. Bien, bien. Va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Gareth va a sobrevivir. Vente para aquí, Luxe. Y por si las moscas, haz de una curación al Gareth. Joda esto. Venga, lánzate a la espalda a este tío. No puedes. Vale, pues acércate hasta aquí. Haz un sacrificio de carne. Y esto ya está, tíos. Ha sido larga. La pelea ha sido dura. Pero lo hemos conseguido. Nos hemos gastado varios pergaminos de resurrección, desgraciadamente, por culpa del capullo este que no ha querido ir paso a paso. O sea, quiero lanzar ahí a lo puto locuario. Adrenalina. Y esto en principio ya está. Adiós. Perfecto. Lucian, ojo porque este es un buscador. Este creo que es un buscador. Los buscadores creo que no son originalmente los magistrados buenos. Los buscadores creo que son otra orden. Que además hay algunos magistrados buenos que han decidido aliarse con ellos y ayudarlos. Y está hablando de Lucian. Tu valor ante el peligro es inspirador. Lucian guió tus golpes correctamente. Servidor de Lucian. Lucian es el originario de la orden de los divinos. Es al que veneran los divinos y los magistrados y todo eso. Con lo cual me recuerda un poco al palaín que nos encontramos hace algunos episodios. Que nos decía que habían enviado aquí para investigar todo lo que estaba pasando en el Fuerte Joy. Que era muy oscuro y tal, ¿no? Pero parece que realmente los del Fuerte Joy y los magistrados están haciendo un poco las cosas de espaldas. Al orden de los divinos. Pero quién sabe. A ver qué nos dice este Gareth. Vale, el tío nos ha marcado un sitio en el mapa que es para los buscadores, digamos. Que nos ha marcado en el mapa la guardia de los buscadores. Nos ha dicho que vayamos allí a verlo. Y le hemos dicho que nosotros lo que queremos es salir del mapa. Y nos ha dicho que venga con nosotros y que nos ayudará. Que queremos salir de la isla, perdón. Vamos a elegir uno de estos. 4 armadura mágica. 17 de física. Nivel 5 más 11 de vida. Está muy bien. 25 de física. Buah, esta es incluso mejor. Más una hidrofista. Esta es muy buena. Pero esta daga es un poco mejor que la mía. Puede apuñalar, pero tampoco es mucho mejor que la mía. Así que no la vamos a coger. Y este es un arco, pero mi ballesta hace más daño. Aunque mi ballesta no hace daño a... O sea, mi ballesta me quita uno de movimiento. Cosa que es muy vainas. Pero la verdad es que prefiero esta armadura, que es muy buena. Manto del mentor. ¿Puedo coger algo más? No. Vale. Vamos a ver a quién le damos esta armadura. Ahora supongo que se la daremos a... A Logse o a Seville, incluso. O sea, tendríamos que dar a Seville. Pero no tengo 11 de inteligencia, de momento. Así que lo que vamos a hacer es dársela a Logse. Tiene una armadura que no está mal, pero esta es mucho mejor. Vamos a darle esto. Y podríamos ponerle... ¡Ole! Todas peras al aire ahí. Vamos a ponerle... Una runa a la armadura. Vamos a coger esta armadura y la vamos a poner... Vamos a ver. 9 daños, con baño de fuego, resistencia al fuego, probabilidad crítica. Ah, vale. Según a que se la pongas, si veis... Si se la pones en un arma, te da más 9% de daño. Si se la pones en una armadura, más 10% armadura física. Y si la pones en un amuleto, armadura mágica más 10%. Vamos a ponerle... Esto tiene sobre todo armadura mágica. Y esto, resistencia al fuego, más 6%. Vamos a ponerle la resistencia al fuego, 6%. Vale. Vamos a craftearlo del todo. Perfecto. Y ya la tenemos equipada con Logse. Sí, vale. Perfecto, nice. Pues vamos a continuar entonces. Vamos a registrar todos los cadáveres, tío. Toda la gente esta que hemos matado. Aquí tenemos uno. Flecha de fuego. Por cierto, iremos con Sevil. Porque es la que tiene más suerte de todas, digamos. Lo hemos cogido con Odasto, creo. Vamos a darle la flecha a Sevil. Vamos a continuar la búsqueda con ella. Registrando todos los cadáveres. Viendo qué cosas encontramos por aquí. Tenemos un teleport. O sea, podemos teletransportar hasta aquí cuando queramos. Flecha de derribo. Oro. Sombra de esencia. Esencia de sombra. Espada del magistrado. De 12 a 14 de físico. Y madera tarje. Vamos a ver si son mejores que las cosas que llevamos con esta tía. No, la arma sin duda no es mejor. Y el escudo. 25 a 37. 25 a 37 son el mismo. Que siga Sevil buscando. Ah, por aquí. Nos queda algún cadáver por registrar. Aquí hay otro. Poción. Por aquí hay tumbas. Esto va a abrirle el príncipe rojo. Mallas no identificadas. Oro. Y aquí nada. Y esto es para poderme traer a transportar. Que ahora mismo no me interesa. Y por aquí arriba hemos matado a alguien también. Un barco grande se sienta en la costa. Sí. Se me ha actualizado el diario, el escape. Vamos a ver qué nos están diciendo. En el horizonte vimos una gran nave de guerra de los magistrados. Parece que saldremos de esta isla si podemos aprovecharla. Vale. Oro y esencia de vida. Y eso es todo lo que hay por aquí. Entonces hemos encontrado unos pantalones. Vamos a dárselos a Odasto. Vierro Odasto. Y Odasto a ver si nos los identifica. Identificar. 7 armadura mágica. 11 de física. Más uno de ingenio y más uno de perseverancia. No me acuerdo que era perseverancia. Vamos a ver a quién se le equipamos. Qué tal pantalones lleva aquí la gente. Estos no están mal. Estos están muy bien. Estos no están mal, pero podrían ser mejores. Y estos están bastante bien. Los peores son los que lleva Logse. A los de Seville. Así que vamos a dárselos a ella. Vamos a seguir. Vamos a guardar la partida porque ha sido un combate muy duro. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Vamos a ver si tenemos alguna cosilla más. Sigue estando el... El bicho este tan chungo que hay por aquí. Pero no sé cómo podemos acabar con él. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Si me da con eso, me mata. O sea, si me paso mucho rato mientras me golpea con eso, me mata. Vale, por aquí parece que hay una puerta. Hemos entrado al interior. Magistrado Sang. En la torta de la flicción, ves un magistrado que estábando. Vale, al parecer, estos tíos... Había unos magistrados aquí que por orden de Dalis intentaron como... Acceder a través de esta puerta. Ya que esto es una armería, al parecer. Es donde están todas las armas del vacío. Pero al intentarlo abrir, palmaron todos por algún motivo. Así que hemos de ir con cuidado. Vamos a ir con mucho cuidado. Esencia de agua. Y al parecer, pues, los magistrados estos vinieron aquí simplemente a intentar saquear... Armas antiguas de la fuente. Las armas esas poderosas. Pero no han podido, tíos. Han encontrado un pequeño problema. Paranca del guardián. Una bonita copa. Vamos a registrar todo esto. A ver qué encontramos por aquí. Nos pide que le matemos, ya que está todo intoxicado. Pero de momento hemos dicho que le buscaremos una cura. Nos ha acusado el tío por eso, eh. Nos ha acusado de ser un... De que todo esto es culpa nuestra. Y de los de la fuente. Y que son maldiciones de la fuente. Porque al intentar abrir la puerta estaba protegida como con una maldición, ¿sabes? Media espada. Vieja daga. No creo que me sirva de mucho todo esto. Poletus. Pegamino de paz mental. Graje de mental pesado, nada por aquí. Varita escurrida. Vale, realmente no hay nada. Solo hay la puerta esa. Vamos a interactuar con esto. Bueno, no sé por qué brilla todo esto. Vamos a guardar la partida. Vamos a intentar... Entrar por la puerta esta. A ver qué pasa. Cerrado. Vamos a tocar la palanca. Maldito. Vamos a descansar. Por algún motivo no funciona y no sabemos por qué. Y no sé si aquí encontraremos la pista. Si tuviésemos hablar con los animales, podríamos hablar con esta rota y quizás nos diría alguna pista. Eso es lo que creo. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí dentro por el momento. De que no hemos encontrado... No sé exactamente cómo podemos hacerlo para abrir esa puerta. Y vamos a intentar ir hacia el campamento. Este que nos han marcado en el mapa. Parece que hay alguien por aquí. Parece que hay gente por aquí. ¿Dónde estamos en el mapa? Bueno, estamos yendo para allá. Vale. Ah, son ratas. Vale, por aquí nos metemos en la zona de los no muertos. En la cual, sinceramente, no me apetece meterme. Pero todo esto es la zona de los no muertos. Nosotros lo que queremos es ir a hablar con... El tío que acabamos de salvar. Así que vamos para allá. Un oso. Bueno. Un osito cachorro, mono. Pero con el que no podemos hacer nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Cosas muy raras. Sin duda. Pero bueno, tíos. Vamos a dejar el episodio aquí. Estamos a punto de llegar al castillo este donde hemos quedado con... Con los buscadores estos. Teóricamente aquí están los buscadores. Tendremos respuestas. Seguramente encontraréis una manera de salir de todo este sitio de mierda. Signos de resistencia. Y eso parece un chillón. O uno de la fuente torturado. Bueno. Ya veremos qué es todo esto, tío. Espero que os haya gustado el episodio. Nos veremos en el siguiente. Que tengáis un día de puta madre. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.